... Estamos muy contentos de que así sea, recién terminando de ultimar los últimos detalles, entrando la gente y mucha expectativa porque es la primera vez que de algo que puede ser un fenómeno que continúe y mucho tiempo más. La verdad que estoy contento y la gente ha respondido bastante bien. ¿Este deporte lo sentís que va creciendo de a poco en el país y aquí también en Paraná? No, de a poco no, va creciendo, la verdad que va creciendo muchísimo. A nivel mundial, bueno, ya viene con una furia de Estados Unidos y Brasil, pero acá en Paraná está creciendo ahora bastante. Estamos muy contentos y la verdad que gracias a todos también por estar presente y esto nuevo de artes marciales mixtas acá en Paraná es algo que queremos darle continuidad y hoy vamos a anunciar que seguramente en marzo vamos a hacer algo pero mucho más fuerte con categoría internacional. Buenísimo, esperemos que ganar una tenga la primicia. Por supuesto, así que ya estoy acá diciéndolo y los esperamos como siempre. ¿Sabes que para aquel paranaense que te está viendo y quiere hacer MMA, le gusta el MMA y no se anima? Que no es como se ve en la tele, es así. Es un deporte más que siempre nos estamos cuidando entre todos. Es un deporte más que compañerismo, es un deporte que es para practicarlo. De todos lo tenemos un poquito, de todos sumamos lo mejor y para eso. No es como piensan por ahí que es tan peligroso. No, que pruebe. ¿La desafiaste a Paloma? Sí, sí, es algo que tenía ganas hace rato y bueno. ¿Qué te dijo? ¿Que sí? Por lo menos en el noticiero 3 dijo que sí. ¿Te va a pelear con vos? Sí, me dijo que sí, que no había ningún problema. Así que el 7 de diciembre nos encontramos. Allá por el 94, en el tren, obviamente fui a venir a Brasil, a un puesto de pulga brasileño, vi un video que me mató, me enloqueció y era esto, era la jaula. Lo traje acá hace 7 años, gracias a unos amigos de Rosario y gracias a Dios estamos concretando un sueño, porque para mí es otro sueño. ¡Suscríbete al canal!